Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Con los auspicios de la patria. Jóvenes para los jóvenes en familia, muy buenas tardes, estamos iniciando una vez más nuestro programa. En esta oportunidad estamos visitando un convento y es de los Carmelitas Descalzos. Entonces ellos se van a presentar enseguida, queremos compartir sobre todo la espiritualidad, la riqueza dentro de la iglesia y sobre todo propuestas tan hermosas para nuestros hijos, tan hermosas también para los jóvenes. Siempre existen propuestas del fútbol, del deporte, de cosas hermosas que hacen los jóvenes a través del arte, de la música. Pero también tenemos lindas propuestas, hermosas realmente, en un camino y en una decisión de vida vocacional. Entonces nos encontramos aquí con dos de los integrantes de esta comunidad que nos van a explicar sobre la espiritualidad y nos van a explicar también de todo el trabajo que están realizando aquí en este lugar. Muy buenas tardes, querido padre. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo por las redes. ¿Su nombre cómo es, padre? Mi nombre es Manor Restituto Palmero. ¿De dónde está viniendo, padre, usted? Yo vine de... o sea, estuve en Roma, pero he venido desde... soy español. ¿Español? Sí. ¿Y cuántos años que está en Paraguay, padre? Llevo 20 años en Paraguay. 20 años. 20 años. Sí, sí. ¿Y su función actualmente qué está haciendo aquí en el convento, padre? Yo vine para ayudar un poquito a la causa de Chiquitunga, que se estaba empezando el proceso. Y ahora prácticamente, pues, una vez que ya es beata, pues ya me dedico a disfrutar un poco de su beatitud. Pero nosotros no queremos que disfrute todavía, porque ahora tiene que venir la santidad, la canonización. ¿O usted no sigue con eso, padre? Bueno, yo sigo, pero ya un poquitín de lejos. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué significa eso? ¿Que pasan a otro...? Bueno, sí. Ya ha pasado para otros, ya otros el viceposturador y otros responsables de la causa. Pero yo sigo detrás empujando un poquito. Claro. Padre, ¿y qué le quedó así de Chiquitunga, de todo esto que usted estuvo mirando? Usted siendo justamente español, eso es interesante, ¿verdad? Porque usted entonces tuvo que beberse y conocer un poco la cultura paraguaya, la mujer paraguaya y todas sus virtudes y características, ¿verdad?, a través de este estudio, padre. Bueno, yo en rigor, cuando llegué aquí no conocía a María Felicia. Entonces tuve que empezar a leer y interiorizarme en sus escritos. Y al poco tiempo de estar aquí, me di cuenta de que realmente había una gran figura en esos escritos que a mí me prestaron para empezar a trabajar. Y me propuse, pues, darla a conocer en el pueblo paraguayo, con los medios que tuviese entonces, ¿verdad? Que no eran muchos, porque empezamos de cero, tanto económicamente como yo, que tampoco sabía nada de Chiquitunga. Y a usted, ¿qué padre le llamó más la atención? ¿Qué es lo que le impresionó, le impactó? Así mirando un poco, porque es una cultura diferente a la nuestra, usted, ¿eh? Sí. Bueno, a mí me impactó esta mujer por su alegría, su sencillez, su humildad, su transparencia. En todo, ella era una mujer transparente, de tal forma que al leer sus escritos, sobre todo los diarios, vemos ahí su alma desnuda. No tiene problemas en decir cómo era como mujer, como persona, como creyente. Y usted, ¿y usted en otra oportunidad también ya hizo algún acompañamiento para llevar a alguno a los altares? No, es la primera. Primera experiencia. ¿Y cómo se siente ahora, después de acompañar todo eso? Yo, la verdad, sí, me siento feliz porque fueron 18 años trabajando prácticamente solo para ella. Y con medios, pues muy rudimentarios, una estampita, el boletín. Y claro, pues yo me propuse darla a conocer. Y gracias a Dios, pues se la conoce un poquito. Y ahora, después de la beatificación, ya entró el fervor en el pueblo y se la está conociendo más. Pero no se conoce aún su espiritualidad, la figura de esta mujer. Yo creo que el Señor cuando manda un santo a un pueblo, a una iglesia, es una gracia extraordinaria. Entonces, esa gracia, el pueblo paraguayo, sobre todo la iglesia paraguaya, la tiene que aprovechar. Porque, ¿de qué me sirve a mí que mi padre me regale 200 hectáreas ahí en el Chaco y no la haga producir? Claro. Bueno, pues no se me espera nada, ¿verdad? Sí, sí. Me cae en el chino. Entonces, yo creo que María Felicia va a ser un... Yo digo que va a ser peor que un tsunami, ¿verdad? Porque es una mujer atrayente. Cualquiera persona que se acerca a ella, ya le atrapa y no se suelta de ella. En serio. Sí. Usted quedó atrapado también. Esto, hay varias experiencias. Por ejemplo, Coque Ruiz, que ha hecho ese retablo tan precioso, él cuando leyó los diarios íntimos, él lo dice, me enamoré de esta mujer. Y no es el primer hombre o la primera mujer que cuando se acerca y profundiza un poquito en la vida y en los escritos de María Felicia, pues se enamora de esta figura tan sencilla, tan humilde, tan humana, tan alegre, tan juguetona. Porque era una mujer juguetona y bromista. Sí. Y como padre, usted lee un poco las distintas espiritualidades por las que fue pasando María Felicia. Y cómo se encarna sobre todo la parte del Carmelo, digamos, o sea, esta espiritualidad carmelitana. Bueno, María Felicia pasó por varias etapas, ¿verdad? En su vida. María Felicia, al principio fue devota de María Auxiliadora cuando estaba en Villarrica y la traía esa espiritualidad que ustedes, que los salesianos enseñan, la salesiana, ¿verdad? Sí. Estuvo en mi parroquia, padre, varias veces. Sí. Aquí en Asunción. Ah, sí. Sí, 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 de paso. ¿Dónde? Sí, sí. María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues esa devoción a María Auxiliadora. Después fue creciendo y María, la Virgen de Cacupé. Ah, sí, sí, sí. Y en Paraguaya, entonces. Bien, sí, sí, en Paraguaya ella organizaba, cuando se organizaba algo para ir a Cacupé, ella estaba ahí. Después, cuando vino a Asunción, pues el perpetuo socorro. Ah, también. Estuvo ahí de profesora. Claro, claro. Y al final, pues de la Virgen del Carmen, cuando se hizo Carmelita. Claro. Entonces, María Felicia, yo la considero como una laica mística. Porque leyendo sus diarios, es una mujer que vivía continuamente en presencia de Dios. Y ya a mí me llama la atención que esta mujer que tuvo un apostolado tan fuerte, ¿verdad? Cuando era laica, cuando era laica, si se hiciese Carmelita, que es una vida muy austera y muy de soledad. Pero ella decidió ser Carmelita. Pero ella decidió ser Carmelita. Claro, claro. Y se acopló al Carmelo de una manera maravillosa. De forma que las hermanas dicen que cuando ella estaba ahí, era la alegría de la comunidad. Y vivió los primeros, el primer año, vivió en una precariedad increíble, porque venían a fundar las Carmelitas de Uruguay. Y no tenían convento, entonces estaba en una casita chica, que un dormitorio servía para todo. Para el dormitorio, para recibir a la gente, para charlas, para todo. Hasta que lo dejaron y fueron donde están viviendo hoy día. Y era la mujer, era la hermana, la alegría de la casa. Siempre, todas las hermanas dicen que hacía lo que nadie quería hacer. Siempre con alegría, con entusiasmo. Hacía poesías porque era poeta. Ella ejecutaba la guitarra para cuando había un acontecimiento, en Navidad, o en el Santo de la Madre Priora. Ella era la que alegraba a la comunidad en su época. Qué bien, padre. Muy bien, entonces así estamos hablando con el padre Restituto. Él es español hace, ¿cuánto me dijo? 20 años, ¿verdad? 20 años, sí. 20 años que está aquí en nuestra tierra, aquí en el convento de los Carmelitas de Escarzos. Bueno, vamos a presentar también aquí al otro fray que está entre nosotros. Buenas tardes, querido padre. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a toda la audiencia de jóvenes para jóvenes en familia. Así es, padre. Sí, sí, sí. Es un gusto poder estar aquí en el programa y dirigirnos a los jóvenes de nuestro país. Nosotros, sobre todo, padre, al visitar un poco aquí el convento de ustedes, estamos haciendo siempre propuestas, ¿verdad? Para la familia, dar a conocer un poco también a otros jóvenes, como decíamos al inicio, a través del arte, de la música. Pero también de la espiritualidad, que es tan importante para los jóvenes ofrecer lindas experiencias. ¿Qué es esto aquí donde nos estamos encontrando, padre? ¿Cómo tenemos que definir este lugar tan importante espiritualmente hablando? Y este lugar del convento, es el único convento aquí en Paraguay ahora de los padres carmelitas. Y este lugar es la casa de formación de los postulantes. Es el postulantado, pero también a la vez es, al ser la única casa carmelita, de frailes carmelitas, es también un lugar de encuentro con Dios, obviamente. Y es lo que queremos ofrecer a la gente desde nuestra espiritualidad. ¿Qué están realizando aquí en este lugar, padre? Aquí en el convento, ¿qué es lo que ofrecen a los jóvenes? Ya dijo que es casa de formación. Sí. O sea, los que se están iniciando a la espiritualidad, que tienen esta inclinación sobre todo a la vida contemplativa, sería. Así mismo. A la vida contemplativa, pero también a la vida activa. La rama nuestra de los frailes, de las monjas carmelitas, se dedican enteramente a la vida contemplativa, la de los frailes, que para eso nos fundó Santa Teresa, es para la vida activa también. No solo la contemplativa, sino también la vida activa. Esa fue la idea de Santa Teresa al fundar. Y aquí en esta casa de Tuparoga, que así se llama el convento, aparte de ser casa de formación, casa del postulantado, ofrecemos también a la gente, como decíamos, nuestra espiritualidad desde la misa misma, desde la confesión. También a veces hay cursos sobre nuestra espiritualidad, aquí también tenemos los grupos de oración teresiana, está el Carmelo Seglar, que es nuestra rama de los laicos, y ofrecer así a la gente, a la iglesia, nuestra espiritualidad, para ese encuentro de amistad con Dios, como definía Teresa la oración. Padre Gilberto, ¿y cómo nació un poco tu vocación? ¿De dónde venís, tu infancia, digamos, y después aquí el encuentro con el Carmelo? Mi infancia, bueno, yo soy de aquí de Lambaredes, aquí a dos cuadras, a dos cuadras nomás del convento, entonces yo venía aquí desde chico, la misa era, voy a tener que señalar, las cámaras están detrás de las cámaras, lo que hoy es la biblioteca, bueno, hoy es, ahí era la capilla. Yo venía desde chico aquí, desde los siete años, pero también donde más, bueno, donde más no sería la palabra, sino donde sentí el llamado del Señor fue en el colegio Salesiano Monseñor Lasaña, ahí es donde sentí el llamado de Dios, pero no sabía bien, no sabía bien dónde tenía que ir, ¿verdad? O Carmelita o Don Bosco, ¿verdad? Carmelita o Don Bosco, el padre Aguirre, que era Salesiano, él me acompañó de los tres años, el padre de Cristóbal también, y bueno, pero mi espíritu era un poco más contemplativo, entonces vine a parar aquí, vine a parar aquí, pero sí, le debo mucho a la espiritualidad salesiana también, el haber encontrado, el haber conocido este camino, ¿verdad? Qué bien. Bueno, estamos entonces compartiendo aquí en el convento de los Carmelitas Descalzos. Vamos un poco a la pausa y vamos a seguir hablando después con los jóvenes que están viviendo aquí, que están haciendo esta hermosa experiencia de una espiritualidad que ofrece siempre la iglesia. Y por eso estamos hoy con estos jóvenes también, porque queremos dar como una oferta, ¿verdad?, a toda la familia y podamos hacer algo lindo, seguir creciendo y aportar ese granito de arena para la sociedad dentro de la iglesia. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llamanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetín y Nibaclé. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. El partido de la Iglesia, 323, entre Coetín y Nibaclé. Cena benéfica de fin de año Ñandé Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogaucho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogaucho, Ñan de Yarañe. Oh, 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 oh. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Como una caixa errante en la campiña. Estaba flotando el ecófago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació el corazón de la leyenda. Seguirá en el que pucu, pucu, oro ella y vio ser, me ayuntos de acá. A ti barba, ayat, 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 ayat. Vuelta a trabajar, sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso es mi tají, vuelves cansado. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estamos en el Carmelo de los Carmelitas Descalzos, en el convento, y en este bloque queremos hablar con los jóvenes que hacen una experiencia en la formación de esta espiritualidad. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, padre, muy buenas tardes a todos los jóvenes que nos están mirando también. Bueno, me presento un poco. Tu nombre, vamos a conocerte un poco, así los jóvenes también te conocen en la familia. Soy Juliano Molinas, estoy en el segundo año del postulantado, aquí en los Padres Carmelitas Descalzos. Ya vamos a explicar también el proceso de formación con el hermano, más adelante. Bueno, ¿y cómo nace un poco tu vocación, Juliano, así rápidamente para conocer? Porque un llamado que para los jóvenes normalmente parece que no es tan común, sobre todo la espiritualidad carmelitana en el sentido de la contemplación. Parece que somos demasiado activos nosotros. Así es, padre. Bueno, la verdad que mi historia es muy similar también a la del padre Gilberto. Vengo de colegios y de una parroquia salesiana. Estuve formándome allí como joven, trabajando siempre en la parroquia, en las comunidades, con otros jóvenes, también con mayores. Bueno, de una familia también, mi familia salesiana. Y bueno, terminé acá. También tuve directores espirituales con los cuales pude discernir un poco también el llamado de Dios. Porque lo importante es poder discernir y entender a dónde es lo que nos está llamando el Señor. Exactamente. A qué carisma. Entonces, bueno, fue un arduo trabajo para también decidir y encontrar el carisma contemplativo. Donde uno se une realmente en la oración, se une con Dios y también algo que me dejaron los salesianos, ¿verdad? El amor a la Virgen. Entonces, como le digo también, un primer paso por Dios, el llamado de Dios. Y el segundo paso también porque, bueno, María es la reina de la orden, ¿verdad? Es la señora, es la madre. Entonces, en mi afán también de querer servirle a ella, bueno, también encontré acá el lugar. Sí, muy bien. Entonces, así estamos hablando con Juliano, uno de los muchachos que está haciendo una experiencia aquí en el convento de los Carmelitas Descalzos. Y aquí le tenemos al otro de los jóvenes tu nombre. Así nos presentamos, conocemos un poco y toda la experiencia que estás haciendo. Muy buenas tardes, padre. Yo me llamo Alexis Domínguez. Soy de la ciudad de Guairá, Borja, Guairá. Y vieja grande, ¿eh? Sí. ¿Mumurí yo entonces? ¿Mumurí? Exactamente. Borja, Borja. Sí, sí, sí. Yo ya estoy en mi cuarto año de seminario. Tengo 20 años. Entré en el seminario a los 17 años. Bueno, conocí al Carmelo a través de mi tía que es religiosa. Estuve hablando también sobre mi vocación, mi inquietud vocacional. Y también le había comentado que tengo esa inclinación hacia la vida sacerdotal. En serio, sí, sí, sí. Bueno, y entonces que provengo de una familia también así religiosa. Tengo mi primo sacerdote que es encargado ocasional a la DC de Villarrica. ¿En serio? Y entonces me dijo, ¿verdad? Mi tía que yo te quiero mandar con los religiosos. Ya. Bueno. Y me dijo que yo conozco muy bien a una congregación, a un orden que me gusta bastante. Y yo sé que te va a gustar. Y entonces le dije, sí, me quiero ir. Bueno. Y vine y me encontré con lo que yo quiero, lo que yo deseaba. Y me llenó tanto el carisma, la fraternidad, la oración, el silencio. Como yo provengo de una familia así humilde, del campo. Me gusta mucho el silencio, la soledad, sí, el silencio del convento. También la fraternidad, la oración. Y todo me llena, ¿verdad? O sea, vení a los anillos al dedo. Anillos al dedo. Anillos al dedo, ¿verdad? Exactamente. Le dije, Cajinará, qué bien, sí. Interesante. Y a ver un poco, Alexi, en ese sentido, ¿cuáles son un poco las características principales de esta espiritualidad? Primeramente, nos llama a la oración y también el acompañamiento de los hermanos, que es muy importante la fraternidad. Y que eso nos hace crecer bastante en lo espiritual. Sí. Y si uno está bien en lo espiritual, está bien en la comunidad. Y eso es lo que más me gustó de la orden. Ya sea, me llamó mucho también nuestra madre fundadora, Santa Teresa de Jesús, sus escritos. También San Juan de la Cruz, Santa Teresita. Estuve leyendo también a Isabel la Trinidad. Y todo, me siento muy identificado con esta orden, con los santos que tenemos. Sí. Y ahora, por ejemplo, esto de Chiquitungan de Valle, oyey. Sí. Oyey, Chiquitungan. Exactamente. Lo primero que yo, cuando vine en el seminario, que fue en Fernando de la Mora, ahí hice mi primer año de aspirantado. Y lo primero que, cuando entré para mi pieza, encontré un libro escrito de Chiquitunga. Y yo no sabía, o sea, que no conocía bien a Chiquitunga. Siempre he escuchado así. Y entonces, me senté y leí. Y encontré que es de Villarrica. De Villarrica. Exactamente. Y me impresionó muchísimo. O sea, que para la espiritualidad también, este, nuestra, paraguaya, responde. Sí, exactamente. Me gustó mucho cómo se dedicaba a la iglesia, a la pastoral, también a la oración, y cómo visitaba a los enfermos, y cosas así. Me impactó mucho su vida. Bueno, vamos a seguir un poco aquí de nuevo con Juliano. Juliano. De mi italiano, Juliano. Lleve tu nombre así. No, padre, paraguayo, paraguayo. 100% paraguayo, de nombre italiano. Bueno, y cómo se desarrollan un poco aquí las actividades que ustedes hacen. O sea, cuál es la vida, digamos, la vida normal de un seminarista carmelitano. Bueno, como en todo seminario, las actividades empiezan bien temprano, bien a la mañana, a las 5 de la mañana. Aquí en madruga, yo le ayudo, ¿verdad? A las 5 de la mañana, bueno, algún que otro hermano también suele levantarse un poco antes, ¿verdad? Suelen o estudiar o hacer un poco ya de oración. Como adelantamos al principio, el carisma en sí, tenemos dos horas de oración personal, aparte de las comunitarias. Entonces, bueno, para empezar bien la jornada, a las 5 de la mañana, bajamos, nos encontramos con la comunidad en la capilla. O sea, el primer momento de encuentro en comunidad es ya frente a Jesús sacramentado. O sea, ya en la capilla realizamos las oraciones de laudes, lectura del evangelio, meditación, oración personal. Los sábados especialmente rezamos el santo rosario, los sábados los carmelitas descalzos, digamos, honran a la Virgen María todos los sábados. Entonces, ¿con qué advocación me dijiste? La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Claro, carmelita, ya, carmelita, Virgen del Carmen. Así es, padre. Y bueno, acto seguido, pasamos ya al desayuno, donde dependiendo de las actividades del día, hay frailes que deben ir a celebrar misa ya también temprano a las madres, atenderle un poco también a las madres, a otras comunidades. Entonces, es como un pequeño compartir entre nosotros. El primer compartir fue con Jesús sacramentado y el segundo ya entre nosotros, para empezar un poco más cargado y jocosa a la mañana. Entonces, hacemos ahí una ronda de chistes, un compartir bien dinámico para empezar el día y luego ya cada fraile a su actividad, ya sean misas, confesiones, visitas, enfermos. Porque tienen también la parte activa, dijeron recién, padre, Gilberto. La parte activa, ese es, digamos, el perfil del carmelita, para poder conjugar la parte contemplativa y la parte activa. Entonces, bueno, cada una de sus actividades, y específicamente nosotros, los jóvenes, vamos a la facultad. Vamos a la Facultad de Sagrada Teología, la Universidad Católica, entonces, donde hacemos nuestros estudios, hasta el mediodía aproximadamente. Luego retornamos, llegamos ya directamente otra vez, en verdad, frente a Jesús. Hacemos nuestra consagración de la tarde, que es el oficio de lectura, las horas canónicas, con la comunidad. Luego almorzamos, luego tenemos también una pequeña recreación entre todos, para comentar un poco qué tal el día, verdad, cómo pasamos, qué hicimos, qué no hicimos, alguna anécdota un poco también graciosa para reírnos. Bueno, y luego llevamos también cada uno a sus actividades. Porque recién decía justamente que una de las características es el aspecto de la fraternidad, verdad. Así mismo, el compartir entre todos. Y decime un poquitito, esto de la contemplación, ¿es fácil o es difícil para un joven que llega? Vos, por ejemplo, de tu experiencia, hablá de tu experiencia, porque después no sabemos los otros, verdad. Bueno, hablo de mi experiencia, Padre. Bueno, es la verdad que es, al principio cuesta, cuesta un poco, pero también uno pensando el por qué uno eligió este carisma, también como que Dios va haciendo de las suyas, verdad. O sea, Dios también nunca nos abandona, siempre está con nosotros, nos guía, nos ayuda, nos alienta. Y también, como dijo el hermano Alexis, verdad, nuestros santos padres, verdad. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, santos que pasaron por lo mismo que nosotros, verdad. Por una vida también así, que nos dejan su enseñanza y, por supuesto, María Felicia, verdad, que es la más cercana a nosotros. Ahora la ídola total, verdad. La ídola totalí. Sí, no solo para ustedes, para todos los paraguayos, paraguayos, estamos con eso. Como dijo Alexis, verdad, una paraguaya que realmente nos conecta, verdad, nos conecta con la realidad y nos dice que es posible. Bueno, entonces Alexis, vamos a preguntarte un poquitito a vos también, esta cuestión del servicio de fuera, o sea, lo que le podemos llamar la pastoral, ¿suelen hacer algún trabajo fuera del convento? Sí, nosotros cada sábado tenemos nuestro pastoral, ahí en Remancito, presidente Ayes, ahí realizamos. El sube se pasa del otro lado, ¿no? Sí, pasamos el puente de Paraguay. ¿Y después? Ahí cerquita, mamá, ya está. A la mano derecha, ya, yendo hacia Villa Ayes. Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Y entonces cada uno tiene su capilla, ahí hace su pastoral, ahí me toca una capilla, o sea, que está en construcción, pero nunca se terminó. Todavía, mi abuelo en Itágena. Exactamente. Y se llama María Auxiliadora. Ya. Y entonces... Hay que ayudar a esa capilla. Exactamente. Y entonces es muy, me ayuda mucho también en lo espiritual, porque las personas, nosotros tenemos ahí nuestro pastoral, no tenemos asiento, no tenemos así banquito, nada. En serio. Entonces nos sentamos en el pasto y así damos nuestra catequesis. ¿Y qué tal? Y hay muchos jóvenes, niños. Hay muchos niños, legalmente, y jóvenes también. Ah, sí. Y también los padres celebran cada mes la misa en cada capilla. Mirá un poco, qué interesante. Bueno, entonces estamos así conversando con estos jóvenes, ahora estamos conversando con Alexis y también con Juliano. Ellos son dos jóvenes que están haciendo la experiencia aquí dentro del convento de los Carmelitas Descalzos. Nosotros estamos jóvenes para los jóvenes en familia, compartiendo con todas nuestras familias, con todos los jóvenes también. Espiritualidades hermosas que ofrece la iglesia, que es un llamado también, ¿verdad? Para un servicio principalmente a las personas. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Cena benéfica de fin de año, Ñan de Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogaucho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogaucho, Ñan de Yarañé. Ñan de Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Uguazú Travel. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 505036. A la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser padrino de la organización con Ñan de Yarañé! Ñan de Yarañé te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo, estamos en el convento de los Carmelitas Descalzo, aquí en Lámbare. Son los jóvenes que nos comentan su experiencia. Experiencias hermosas también que ofrece siempre la iglesia. Para las familias y para los jóvenes que quieran hacer un estilo de vida siempre más sacrificado seguramente. Por eso hoy en día nos están contando, nos están comentando esta espiritualidad tan rica dentro de nuestra iglesia. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, padre. Muy bien. Presentando un poco de dónde sos, tu nombre. Mi nombre es Alejo, soy de Montevideo, Uruguay. Tengo 25 años y este es recién mi primer año en el Carmelo y en Paraguay. ¿Y cómo es que viniste a parar aquí al Paraguay, Alejo? Bueno, el Carmelo Descalzo tiene un vicariato para esta zona que es de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ah, ya. Entonces es un mismo vicariato en el cual te pueden pedir hacer el postulantado y tu vida como fraile en cualquiera de estos tres países. Y en este caso, este año no hubo postulantado en Uruguay, así que me pidieron a mí que viniera para acá. ¿Y cuál es tu experiencia vocacional? Vamos a conocer un poco a ver del Uruguay, nuestro país hermano. ¿Qué nos dicen a ver los jóvenes de esa parte? ¿Cómo nace un poco tu inclinación y tu deseo por hacer esta experiencia del convento de los Carmelitas? Bueno, la primera vez que yo sentí una llamada del Señor fue cerca de los 21 años que yo tenía. Y no estaba ni cerca de decirle que sí. Era la idea que menos me tentaba. Yo me acerqué mucho a la misa a través de confirmación que hice en una parroquia carmelitana de Montevideo. Y bueno, desde ahí me fui acercando cada vez más, más y más al Señor. Hasta que empecé a ir a misa todos los días en mi vida previa al ingreso del convento. Y le decía, Señor, que se haga lo que quiera de mí, que sea lo que quiera de mí, menos la vida religiosa. Lo que vos quieras, Señor, pero no ser cura. Y bueno, llegó el momento que empezó a llamarme por ahí, a donde menos quería ir. Claro. Y entonces pasaron cuatro años de esa primera llamada, que fue, ya te digo, los 21 años. Yo seguí mi vida normal, pero siempre cerca de Jesús, ¿no? O sea, no quiero esto, pero me quedo cerca tuyo. Y llegó el momento que el Señor me sacó el gusto por todo lo que yo antes quería, por mis planes. Claro. Y me dijo, bueno, te quiero para mí. Y así que acepté. Y este año, la verdad que ha sido un muy buen año. Bueno, este, si bien no tengo, es decir, yo antes en mi vida tenía todo lo que quería, pero no era pleno. Y hoy, sin todas esas cosas, me siento pleno. Claro. ¿Y cómo es un poco la realidad juvenil en Montevideo, o en Uruguay en general? Porque yo suelo escuchar que parece que es muy laica. Incluso suelo escuchar que en algunas iglesias medio están un poco vacías. ¿Cómo es esa realidad? Sí, así es. Bueno, Uruguay es un país muy laico históricamente, por un gobierno político que impuso la laicidad del Estado. Entonces, a partir de ahí, como que la iglesia y Estado se separaron y la gente empezó a, bueno, alejarse justamente de la iglesia. Pero yo creo que ahora se está renovando un poco la iglesia de Montevideo. La gente como que está volviendo, la juventud está, también está, está como volviendo a la iglesia, ¿no? La iglesia de Montevideo está haciendo un esfuerzo muy grande en comunicación, en cómo llegar a más gente, jóvenes y familias. Y, bueno, yo estoy viendo como un despertar de una iglesia que estaba medio dormida y como que el católico se está rebelando contra su propia sociedad laicista y quiere, ¿no?, seguir a Jesús. Tiene la necesidad de buscar algo más. Claro. Y con respecto a otros jóvenes, hay también así jóvenes que se entusiasman dentro de sus grupos juveniles, así como vos, ¿verdad?, como vos estabas diciendo al comienzo, no, no, eso no, pero al final como Dios que llama, que busca y de tu parte una respuesta, ¿verdad? Hay otros jóvenes así con intereses también así ahí. Sí, yo la verdad que conozco a muchos jóvenes muy comprometidos con la iglesia, con su fe, que verdaderamente luchan por su fe, la tratan de vivir de la mejor manera que pueden y eso da mucha esperanza. Y cada vez hay más, y más, y más. Yo por eso veo como un presente y un futuro muy bueno para lo que es la iglesia de Uruguay. Claro, claro. Y si Dios llama y uno está disponible... Claro, Dios te agarra de cualquiera, que sea la pata te agarra, ¿verdad? Sí. Bueno, y decimos, Alejo, ¿y aprendiste algo ya aquí en Paraguay? ¿Cuántos años me dijiste que estás aquí? Recién este año, llegué el 27 de enero. Ah, estás llegando, el 27 de enero. ¿Y ya tenés algunas palabritas en guaraní? Tengo algunas palabritas. Yañese o anánime. Ah, yañese o anánime. Yañese o anánime. Yañese o anánime. Pero, pero... Un poco difícil todavía. Pero te enseñan cosas buenas seguramente aquí, ¿verdad? Sí, sí. Estamos en un convento, ¿eh? Porque al menos el paraguayo es lo primero que enseña cosas feas. Eso, sí, sí. Pero después te dicen, para que no te engañen, dice. Entonces, aprende las cosas feas para que no te engañen. Sí, mismo, dice. Para que sepas. Para que sepas. Bueno, muy bien. Gracias, Alejo. Vamos entonces aquí a hablar con el otro. O de dónde sos, presentate un poco, así te vamos conociendo. Buenas tardes, padre. Yo soy Carlos Cardoso. Vengo del distrito de Fran, de Itapúa. Tengo 24 años. Es mi primer año con el hermano Alejo. Y para empezar, quiero hablarle a los jóvenes de mi experiencia vocacional. Como mencionó el hermano Alejo, quería hacer cualquier cosa menos cura. Ah, sí. Pero allá de dónde vos venís, Fran, ¿están los Carmelitas? No. ¿Así? A ver, ¿yá, yá, 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 yá? El monasterio de las madres están de encarnación. Ah, ya, ya, ya. Y tengo a una tía ahí que está allá. Fran, ¿cuántos kilómetros queda de encarnación? 53, 54. 53, 54, ya. Bueno, yo viví mi experiencia siempre personal. No me acerqué, participaba en la misa, pero no llegaba mi inquietud frente a un sacerdote. Claro. La que sirvió de estaca en mi vida fue mi mamá, que me acompañaba todo el tiempo en oración. Y me hablaba de esto, de aquello, no te alejes del camino. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Seis. Seis. Digo que eso. Soy el mayor. ¿El mayor de todos? El mayor de todos. Bueno, participaba a misa y cuando llegaba a la iglesia decía, ¿Upe vende? 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 Bueno, quería saber qué hacer con mi vida, bueno. Tenía 20 años, entré, me ofrecí como voluntario para ser catequista en mi barrio. Me dieron una calurosa bienvenida. Me encontré realmente felicidad en esos trabajos. Trabajé mucho tiempo con niños, ancianos, pobres. Quería buscarle a Jesús en los demás. Y no busqué ayuda de sacerdotes. Yo no conocía que existía formación para los padres carmelitas. Ah, ya, ya. No conocía. Bueno, estuve tres años viviendo esa vida con la gente de afuera, afuera de la iglesia, digo. Entonces, se cumplió los tres años que yo mismo me fijé y me acerco a mi tía en el convento, en el monasterio. Mira, tía, tengo una inquietud. Esta es mi inquietud, le digo. Enseguida me contacta con un padre, el padre Jorge, que ahora está en Uruguay. Y él, como un tiro libre, así me tiró en el arco y aquí estoy. Entonces, Frank, ¿cuántos habitantes tiene como ciudad? 11.000, con tanto con la gente que vive en el azotero. Y la iglesia, ¿hay una iglesia parroquial o son varias iglesias? Es una iglesia parroquial. Es una iglesia parroquial. Sí, pasó mucho tiempo con mucha necesidad de párroco. En serio. Momentos difíciles, pero hoy en día está tirando para arriba. En serio. Y con los jóvenes afuera. Y qué tal, eso te iba a preguntar, qué tal ahí. Tenemos que ir jóvenes para los jóvenes, ya oportunamente va a ir pasando también por las ciudades, por los pueblitos, pero para que jueguen tu cuera, porque lo jota y nada. Ya que venda, pero yo lloré lo jota. Justamente para mostrar un poco esto que vos estás diciendo, ¿verdad? O sea, la fuerza también de los jóvenes. Cuando estaba con los jóvenes ahí en Frank, sufrí bastante, me atribulé bastante, porque vi muchas cosas que yo quería que cambiasen. Cosas malas que quería que sean buenas. Y trabajando con la gente dije, ¿qué voy a hacer? Va, es Ayapota. Ayudase, será, pisáben, va. Y estando con ellos dije, bueno, voy a rezar. Y cuando ya era Ayapota, ya no iba a ir. Pero en Ayapota, ya no iba a ir. Y que tú, alguno, o sea, le hacía ejemplo, o seguí avance. O sea, vos estabas al frente de un grupo juvenil, o no. Sí, mucho. Así. Y por eso es lo que vos decías eso, porque tu expresión es más o menos eso, ¿verdad? Ya hemos tenido un poco. Y muchas veces me sentí solo y decía, ¿será qué? ¿será qué? Y hoy en día estando acá digo, vale la pena. Cuando llegué acá, con muchas dudas, encontré mi celda, la habitación, con regalos, con historias, con santos, la vida del Carmelo, el carisma, la espiritualidad. Y dije, y lo que me queda para compartir con los jóvenes es que vale la pena y que se animen porque realmente vale la pena. Y vos ahora, en este momento, ¿en qué parte de tu formación estás? Estoy con el hermano Alejo, mi primer año. Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Ustedes van a estudiar afuera o se quedan aquí en la casa? ¿Hacen su estudio personal? Seguimos el estudio en la Facultad de Sagrada Teología, tres años, acá en Paraguay. Luego, hacemos una pausa en el estudio. ¿Qué sería eso? ¿La parte de la filosofía? Filosofía. Ya. Hacemos una pausa en el estudio, nos mandan para Uruguay, para el noviciado, para estudiar el carisma. Ah, claro. Lo de adentro, la espiritualidad, la vida de los santos. Luego de un año, después de la profesión simple, nos mandan para Argentina, para la teología. Y ahí culminamos nuestros estudios. Ya. O sea que yo no los voy a tener aquí como estudiante de teología. ¿Se van a toda la Argentina? Posiblemente no. No se sabe. Está bien. Bueno, volvamos un poco aquí, Alejo. Y esta experiencia del Carmelo, desde tu familia, por ejemplo, ¿cómo lo toman? Porque nosotros queremos saber un poco, porque aquí nosotros somos muy religiosos, ¿verdad? Sí. La mamá y el papá dicen los, déjame, shera, yu, o lo que sea. Así decimos guaraní. Mira, vos está ahí en el seminario. ¿Cómo es un poco ese ambiente por el Uruguay? Sí, en Uruguay no están, salvo algunas familias religiosas, o muy religiosas, no están queridos un hijo religioso. Es decir, en términos generales, la mayor parte de la familia te diría que no quisiera un hijo religioso. quiero los paí, pero hasta ahí no va, no ofrezco. Pero que en verdad tiene su lógica y se entiende, un hijo que bueno, que se va lejos como en mi caso, que no te va a dar nietos, entonces tiene su sacrificio también para la familia. ¿Cuántos hijos son ustedes? Nosotros somos cinco hermanos. ¿Cinco hermanos? ¿Y vos qué? Estoy en el medio. En el medio, que es un poco medio anormal, en Uruguay cinco, ¿verdad? Sí, es una familia grande para... Por eso, para Uruguay me parece cinco. Sí, no hay tantas, sí. Pero, y bueno, al principio fue un poco difícil, porque si bien se lo venían venir porque iba mucho a misa, pero claro, el día que uno dice, va por acá, como que tiene su impacto, como que llegó el momento. Pero ahora, por ejemplo, ya está mucho mejor. Es decir, hoy estamos, siempre estuvimos bien, pero ahora es como, bueno, estamos tranquilos con la decisión. Claro, claro. Bueno, Alejo, y decime un poco, ¿dónde vos estás trabajando, tu actividad pastoral? Los cuatro postulantes estamos en Remancito. Ah, todos van ahí a ese lugar. Hay distintas capillas. ¿Y vos dónde estás? ¿En qué capilla estás actualmente? Yo estoy justamente en la parroquia San Vicente de Paul. Ya. Ahí con chicos de primera confirmación. Unos 30 chicos. Sí, sí. ¿Y cómo les sentía a estos chicos con quienes estás trabajando? Yo no tenía mucha experiencia de trabajo con niños. Fui en Montevideo de confirmación. Ah, ya. O sea, más jóvenes ya. 17, 18, 19 años. Pero, y acá es la primera tarea pastoral con niños. Entonces, claro, el niño lo que tiene es esa inocencia, esa gana de jugar. Claro, claro. Que a uno lo contagien, ¿no? Y que, y bueno, la idea, bueno, desde nuestra vida de oración, que es el Carmelo, nuestra vida más que nada de ser todo Dios, ¿no? De que de la mañana a la noche uno sea Dios y que desde ahí ir a donde Él nos pida. Este, transmitir un poco eso, ¿no? La oración, el estar cerca de Dios, el saber que Él siempre nos mira, siempre nos ve, pero con ojos de amor y no de después, sino de amor. Y decime un poco tu experiencia. ¿Estuviste en la beatificación de Chiquitumba? Sí, estuve. ¿Y qué te pareció, mirando un poco así al pueblo paraguayo, a la gente, cómo participó, y sobre todo en ese estadio así? Fue impresionante. ¿Te gustó? Sí, sí. Venir de un país así, como laico, con una fe muy, con una fe muy quieta, muy, casi con vergüenza de ser católico, a pasar a ver un estadio repleto, con gente aplaudiendo, horas antes con el calor, para llenar las gradas, para tener su lugar en la beatificación, ¿no? Y con tantas ganas, y con tanto aplauso, y con tanta alegría, fue algo verdaderamente increíble. Claro. Y sobre todo sabiendo que después muchas personas de nuevo quedaron fuera, ¿verdad? O sea, no pudieron, lastimosamente, ¿verdad? Porque se fue terminando el lugar, o sea, no dejaron ya ingresar. Porque no se podía utilizar la parte del pasto, etcétera. Así es. Bueno, muy bien, entonces estamos así en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos visitando el convento de los Carmelitas Descalzos, aquí en Lambaré. Y estos jóvenes que están haciendo una linda experiencia, ciertamente religiosa, ellos nos van contando y nos van diciendo cómo Dios ha actuado y sigue actuando en el corazón, en la vida de ellos. Y es también una propuesta para todas las familias, para todos nosotros, y para tantos jóvenes. Así como seguimos presentando otras actividades de los jóvenes, porque, y va, le la Ñan de Juventus, ¿eh? Están ahí ponados, ya que a Ñan de Verá, a través del arte, de la danza, de la música, de la gimnasia, en fin, del estudio. Recuerdan los primeros programas nuestros Jóvenes para los Jóvenes, de los triunfos, en el aspecto también intelectual, en el aspecto del estudio, cosas muy lindas. Y ahora también estamos viendo, así, estas lindas experiencias de jóvenes que se entregan o quieren entregarse totalmente a Dios. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cena benéfica de fin de año, Ñan de Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado, 10 de noviembre, nos encontramos en la churrasquería Ogaucho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado, 10 de noviembre, churrasquería Ogaucho, Ñan de Yarañé. Ñan de Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Salta Capital y San Lorenzo. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 505036 a la cuenta de Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser padrinos de la organización con Ñan de Yarañé! Ñan de Yarañé te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Y seguimos con Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos ya casi en el último bloque. Por lo tanto, vamos redondeando. Y queremos hablar todavía con el Padre Gilberto, que es el formador, Padre, ¿verdad? Sí, soy el formador. Y desde ahí, ¿qué espiritualidad es la que están transmitiendo? Una gran responsabilidad tuya, ¿verdad? Para transmitir a estos jóvenes la espiritualidad carmelitana. Sí, así como dijiste, Padre, es una responsabilidad muy grande el ser formador, el oficio de formador, porque el formador tiene que transmitir el carisma, ¿verdad? Para que ellos, las nuevas generaciones, y bueno, yo también me considero parte de la nueva generación, podamos reavivar el carisma de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Claro, exactamente. ¿Y qué le dirías a esos jóvenes que quisieran hacer una experiencia, venir y encontrarse aquí? Porque hay muchísimas y hay muchas familias también que tal vez tengan esa intención y ese deseo. Sobre todo para las familias, para los padres que saben que sus hijos tienen esa inquietud vocacional, esa de apoyar y acompañarles. ¿Vos fuiste apoyado, acompañado en tu casa? Sí, fui acompañado y apoyado por mis padres, pero también respetando mi libertad, ¿verdad? Claro, claro, por eso. Y eso también transmitirle a la familia, a los padres, que les acompañen de cerca, pero también que respeten su libertad, porque se juega la felicidad de los hijos, ¿verdad? Que no quieran imponerles, ¿verdad? ¿Cuál es la vocación o el deseo de los padres? Muchas veces aquí hay imponer. Mi hijo tiene que ser médico, mi hijo tiene que ser, inclusive mi hijo tiene que ser sacerdote también. Ahí, ¿verdad? Es dejarle libertad que descubra, que descubra lo que el Señor, lo que Dios quiere para ellos, para los hijos, ¿verdad? Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Gilberto. Vamos a comenzar por ahí. Un mensaje que puedas dejar, Alejo, para nuestros jóvenes y nuestras familias paraguayas. Bueno, el mensaje sería un poco dejar a Dios hacer, hacer su voluntad, lo que Él quiera, y uno como empezar a renunciar a nuestros planes, no a nuestras ideas, para que Él nos sorprenda con su llamada, que es única para cada uno de nosotros. Padre, ahora restituto, 20 años de Paraguay, ¿qué mensaje nos deja el pueblo paraguayo con este hermoso trabajo que nos trajo a una santa, nos hizo a una santa, acompañando todo el proceso, ¿verdad? De la chiquitunga. Pues sí, sí, efectivamente. Para mí, de verdad, yo ahora estoy gozando del trabajo que estaba haciendo por que esta mujer fuese conocida. Ahora que se empieza a conocer, pues yo ya me voy a callar de hablar de chiquitunga y que hable el pueblo de chiquitunga. Claro, claro. Y el mensaje que puedo dar yo es que se acerquen a esta mujer paraguaya. Esta mujer paraguaya tiene un mensaje para los jóvenes y sobre todo para los jóvenes que aspiran al sacerdocio. Ella entregó su vida por los sacerdotes. Sí. Entonces, que se acerquen un poco a ella. No hace falta que ellos tengan intenciones de ser religiosos, sacerdotes, pero que lean su vida porque ella, como laica, vivió casi 30 años en el mundo y después vivió muy poco en la vida religiosa. Entonces, como laica, nos da un gran ejemplo. Es modelo para los jóvenes. Entiendo. Es una mujer auténtica. Siempre buscó los valores. Los antivalores, se los decía, tanto a los jóvenes como a los niños, los tenían que desterrar ya desde siempre. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre de Restituto. Y ahora vamos a escucharle un poco a Carlos. Carlito, que nos deje también su mensaje para los otros jóvenes. De Fran, de Montburire. Yuinande. Más con mensaje. Quiero recordarles, jóvenes, que los espero a todos. No necesariamente en esta casa. Quiero que encuentren su casa, aprecien su vocación, encuentren la felicidad. Y para todos los demás, recen, que no hay otro camino. Los espero a todos. Y te pueden encontrar también en Remancito. También. Porque estaban diciendo que necesitan ahí para construir la iglesia. Y además se llama María Auxiliadora. Y hay mucho devoto de María Auxiliadora. Hay mucho devoto. De hecho que... Hay que pedir ya a los devotos de María Auxiliadora que vaya a ayudarle ahí. Mucho trabajo tenemos. Y vamos por todo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Carlito. Bueno, y ahí, Juliano. Vamos a escuchar entonces tu mensaje. Ya que vos también de María Auxiliadora, algo, ¿verdad? Estás trabajando ahí. Asimismo, bueno, o sea, decirle y recalcarle a los jóvenes la apertura del corazón hacia lo que Dios quiere, esa disposición. Y sobre todo a cada vocación que el Señor vaya llamando también, entregarle a María, ¿verdad? Caminar con ella, que ella siempre está, ella siempre está a nuestro lado, para levantarnos y sobre todo sostenernos en los momentos difíciles. Bueno, muy bien. Gracias, Juliano. Y vos, Alen, sí, vos que sos guaireño, que sos valle, vallete de chiquitunga, ¿eh? Pestena. A ver qué mensaje nos vas a dejar y sobre todo para los jóvenes y nuestra familia. Bueno, yo les invito a los jóvenes a que no tengan miedos, a decir sí al Señor, que escuche a su interior, que eso se puede escuchar con el silencio interior y que la felicidad no tratemos de buscar en lo exterior, sino en lo interior. Y eso, el mensaje que les invito a los jóvenes a que estén en silencio y que trate de escuchar su interior, lo que su corazón dice y de ahí responder al Señor. Muy bien. Muchísimas gracias, entonces, Alexis. Se dan cuenta, hermosas experiencias que ellos están viviendo y sobre todo lo que hoy ellos nos están dejando como mensaje para cada uno de los papás, de las mamás y sobre todo de los jóvenes también, en este programa que estamos haciendo desde el convento de los carmelitas descalzos. Y como siempre, nosotros concluimos nuestro programa de todos los domingos, jóvenes para los jóvenes en familia, con la lectura y la reflexión de una parte de algún versículo de la palabra de Dios. En esta ocasión tomamos del Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, que es el llamado que hace Dios justamente a Abraham. Y nos dice así la palabra de Dios. Bendecirán todas las familias de la tierra. Qué hermoso, entonces. Así comienza nuestra historia de la salvación prácticamente con el llamado que hace Dios a Abraham. Y cuando decimos una historia de salvación, también lo que hemos escuchado y lo que cada uno de nosotros dentro de este llamado vocacional que tiene de parte de Dios es una historia de salvación. Suplicamos sobre todo, algunos de ellos nos decían ese discernimiento, entrar en lo profundo, en el corazón, saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿A qué nos está llamando? Ah, sí hay curi para Abraham, así como hemos escuchado. Pero es un llamado que le dice, deja, deja tu tierra natal, es decir, deja todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees. Es un desposeerse, ¿verdad? O sea, un dejar, un abandonar. Y sobre todo después dice, vete a ese lugar donde yo te mostraré. Qué hermoso es, queridos hermanos, entender, saber, discernir ese camino hacia donde tenemos que caminar. Estas lindas experiencias que se hacen en los seminarios y aquí específicamente en este convento, es también un camino de discernimiento, de encuentro, de formación, de crecimiento en la vida espiritual para responder mejor al llamado de Dios. Pero después vienen las consecuencias más interesantes que nos promete el Señor en este camino vocacional. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Es la bendición que nosotros recibimos del Señor. Y la bendición significa lo que estos jóvenes también nos estaban explicando. Significa la felicidad interior, el realizarse como personas. El Padre Gilberto también nos decía entonces, sino que tenemos que dejar que cada uno pueda entender y darle esa libertad para que ellos puedan ser bendecidos y sobre todo para que puedan engrandecer su propio nombre en el sentido de hacer un camino de santidad, de encuentro con Dios, de generosidad en cuanto sea entrega. Y por último dice el Señor, yo bendeciré a los que te bendigan y por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es tan hermoso también esto, porque en la medida en que nosotros nos sentimos bendecidos por el Señor, nos sentimos engrandecidos por Dios, también nosotros podemos derramar mucha, mucha, mucha bendición a través, en este caso, de la espiritualidad carmelitana a tantos otros jóvenes, a tantas otras personas desde este servicio de la iglesia. Y así concluimos una vez más nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les impartimos la bendición y que el Señor siempre quede en medio de ustedes, les bendiga a ustedes, les regale aquello que están necesitando para su familia y para su vida. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y buen domingo. Hasta la próxima. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de